¿Qué tal amigos de Reporte Ciudadano? Continuamos con estas denuncias. Ahora estamos entre calle Ferrocarril con calle Arco del Triunfo B, en donde encontramos este poste de madera, el cual no sabemos si esto lo colocaron los mismos habitantes de esta zona o las personas encargadas de este cable, perdón, de este poste de madera que maneja cables de servicios de cable o de telefonía, pero colocaron esta barra de madera aquí para que realice algo de soporte a este poste y no se vaya a caer. Como vemos, esta medida es una medida precautoria que la verdad no es tan buena, ya que en cualquier momento, en alguna distracción o en algún descuido, puede llegar a romperse o a caerse y esto a generar daños a los locales o a las casas que se encuentran alrededor de este poste, por lo que hacemos un llamado a las empresas que sean necesarias para que vengan a hacer la revisión de este poste de madera y no se vaya a generar ningún problema a los habitantes de esta zona. Asimismo, les recordamos los teléfonos de atención 449-769-3416 o nuestro Facebook de QuieroTVAGS, por si usted tiene alguna situación como esta, pues no la haga saber. Con imágenes de Betty Torres para Reporte Ciudadano, Eduardo Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!